Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, mi nombre es Miguel Gámez, soy el nuevo colaborador del canal YouTube de Más Músculo. Espero que los vídeos nuestros pues os vayan a servir, no solo para verlos, que sean muy bonitos, sino para que os sirvan luego de utilidad práctica. Bueno, me han elegido más que nada por los años que llevo de experiencia como competidor, como preparador, bueno, en años de formación, como formador también. Y vamos a empezar con ejercicios sobre todo de entrenamiento a nivel, no muy alto, sino a un nivel básico. Para ello contamos hoy con nuestra alumna, nuestra colaboradora, que es Cristina Villalba, aquí la tenemos, y con ella vamos a hacer ejercicios nuevos, sobre todo de glúteo, vamos a empezar hoy. Vamos a ver cómo realizamos una rutina, cómo tenemos que, o sea, el por qué la decimos, por qué la hacemos así con estos ejercicios, con esta serie, estas repeticiones, y a partir de ahí, pues bueno, es echar la imaginación para que nosotros creemos nuestras propias rutinas. O sea, a partir de un caso concreto, como es el de ella, vamos a intentar formar, hacer una serie de ejercicios que nos ayuden a conseguir el resultado, el objetivo que ella quiere. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a empezar es a trabajar un poco el glúteo medio. El glúteo, daros cuenta que es un músculo muy grande, o sea, que repeticiones muy altas, a una intensidad muy pequeña, de poco nos va a servir para desarrollar el glúteo. Bueno, con este músculo lo que vamos a intentar es trabajar fuerte, o sea, vamos a hacer ejercicios con mucha tensión mecánica para trabajar con kilos, que realmente trabajemos la masa muscular. También luego haremos otros ejercicios más específicos. Ahora vamos a empezar a hacer con dos ejercicios más específicos, más aislados, sobre todo para intentar localizarlo bien y meter algo de estrés metabólico, que es otra vía de crecimiento para ese músculo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el glúteo medio. Para ello, Cristina se va a colocar unas bandas y va a empezar a hacer zancadas laterales. Esto nos va a servir con una goma, con una minivan que va a utilizar ella, pues para calentar el glúteo menor, para luego tener una mayor activación de ese músculo cuando trabaje el glúteo mayor. A partir de aquí, ella va a hacer unas 12 repeticiones, no a una intensidad muy alta, porque lo que queremos es, sobre todo, activar. Daros cuenta que lo que queremos es activar, estamos calentando, entonces la intensidad no puede ser todavía muy grande. 12 con cada pierna, por un lado, con otro, cambiamos, y así realizaremos las tres series de 12 repeticiones. Como segundo ejercicio, vamos a hacer las patadas. Lo conoceréis todos, patadas de pie o patadas inclinadas, en polea baja, pero vamos a cambiar un poquillo. Vamos a hacer otra variante para que podáis, no sé si os sirve de ayuda para cambiar un poco la rutina, para mejorarla o para meter más ejercicios, perfecto. Partimos de la posición de que la rodilla se encuentra alineada con la cadera. Desde esta posición, vamos a tirar no hacia adelante, sino hacia atrás. Pensad siempre en la rodilla. Esta rodilla es la que lleva a tirarnos para atrás, para que nosotros podamos activar el glúteo y no estirar nada más que la pierna, en la que involucraríamos también el músculo del cuádriceps y también el del femoral. Intentar, cuando estiréis, no terminar con la pierna totalmente estirada, siempre ligeramente flexionada. O sea, la pierna viene para acá, hacia atrás, con un poco de inclinación. ¿De acuerdo? ¿Vamos allá, Cristina? Ahí, perfecto. Hacemos una hiperextensión y volvemos a flexionar desde aquí. Partimos y la llevamos hacia atrás. Apretamos ahí, sin mover la cadera. Intentamos flexionar de nuevo. Ahí, vamos. Tres. Es un ejercicio en lo que nos está involucrando mucha tensión, estrés metabólico. Entonces, lo que vamos a intentar es hacer repeticiones un poco más elevadas, en los que siempre tengamos una tensión y que el peso, a lo mejor, no trabaje tanto, o sea, no sea tan determinante para este movimiento. Vale. En la parte final del ejercicio, o sea, aquí, lo que estamos trabajando es la parte alta del glúteo. Para darle un mayor trabajo, vamos a realizar las últimas repeticiones... Sigue, Cristina, perdona. Vamos a hacer las últimas repeticiones más parciales, para intentar trabajar o enfocar más el trabajo en el glúteo, la parte alta del glúteo. Entonces, ahora a la Cristina le vamos a decir que la siguiente repetición lleve la rodilla no tan adelante, sino desde aquí atrás, para enfatizar esa parte alta del glúteo. Sigue tú. Desde ahí, atrás, para notar ese trabajo. Desde ahí, atrás. Fijaros que la pierna nunca se estira, sino que llevamos la rodilla hacia atrás, como si me quisiera dar a mí con la rodilla. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí haríamos, en total, unas tres series de 15 repeticiones con cada pierna. Esto lo que nos va a hacer es trabajar, hacer un buen aislamiento para el glúteo, para prefatigarlo a los ejercicios que vienen ahora, que van a ser los ejercicios más básicos. ¿De acuerdo? Vamos a por ellos. Bueno, vamos a empezar con el hip track, ¿vale? Es un ejercicio en la que la principal zona, o la principal ángulo donde vamos a trabajar es en la extensión de cadera. Por lo tanto, es muy importante que las rodillas, la cadera y los hombros se terminen alineados, ¿vale? La contracción es la máxima contracción que podemos tener ahí. Es un ejercicio para eso, para contraer, ¿vale? Luego tendremos peso muerto, que sea un ejercicio más bien con el que la prioridad será estirar, pero en este, daros cuenta que tenemos que contraer. Vale, tres cosas o tres apuntes. Lo primero, lo que os he comentado, terminamos cuando la rodilla, la cadera y los hombros estén alineados. Lo segundo, intentar no mover las rodillas, ¿vale? Se quedan quietas y es la cadera la que hacemos de bisagra. Si empezamos a mover las rodillas, nos vamos a ayudar con otros grupos musculares, no nos interesa, ¿de acuerdo? Y procurar, lo último ya, que la rodilla y los pies estén más o menos alineados. El pie puede estar un poquito más adelantado, ¿vale? Pero para que el ejercicio sea totalmente efectivo para el glúteo, intenta eso, que la rodilla esté por debajo del pie o el pie quizá un poquito adelantado. Nunca atrasado. Si no, metemos ya mucha tensión en los femorales, los quiotibiales, no nos interesa, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, vamos a dejarnos de rollo y vamos al lío. Venga, Cristina. Un último detalle. Cuando hagáis este ejercicio, os he dicho que el glúteo es un músculo, el grupo muscular más fuerte que vais a entrenar. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo con kilos. Olvidaos de trabajar con un kilaje pequeño respecto a lo que podemos hacer, ¿vale? Aseguraros de llegar hasta arriba del todo. Es muy fácil meterle más peso de la cuenta sin poder llegar arriba. Ese es un peso excesivo, ¿vale? Y yo os diría, si queréis trabajar todavía con un poquito más de intensidad, cuando lleguéis arriba, aguantar uno o dos segundos. Es lo más importante, la contracción será mayor, aprovecharéis mejor el ejercicio y eso os ayudará a tener un glúteo más fuerte. Bueno, y ya otro ejercicio básico que nos va a servir también para estimular ese glúteo y coger, aumentar la masa muscular, va a ser el peso muerto. Pero este peso muerto lo vamos a hacer en relación para trabajar el glúteo. Hay peso muerto, podemos hacer para el lumbar, para femoral, para glúteo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué diferencia hay. Sobre todo vamos a intentar tener en cuenta dos cosas. Los pies, esta vez, no es que no, pero esta vez los vamos a poner abiertos. Y la punta, la parte externa, tirar como hacia afuera, intentando abrir el suelo. Con eso conseguiremos más activación, sobre todo del glúteo medio, ¿de acuerdo? Bien, podemos hacerlo también con las piernas juntas, ¿vale? Tampoco habría mucha diferencia, pero es cierto que en esta ocasión lo vamos a utilizar así, mejor todavía, va a ser más sencillo. Entonces, cogemos el agarre, un agarre prono o bien prono con la mano supina, daría igual. Y vamos a intentar que la cadera sea la que nos llevemos hacia abajo, hacia atrás. No hacia abajo, flexionando, sino la llevemos hacia atrás. Es decir, que el peso lo vamos a apoyar, el peso de los pies va a ir hacia los talones, no hacia la puntera. Nuestro cuerpo va a ir ligeramente hacia atrás, con el contrapeso de la barra no vamos a tener problema en caernos. Y desde ahí subimos hacia arriba. Importante, cuando lo hagamos, el pecho siempre se tiene que proyectar hacia adelante. Es decir, que la espalda siempre debe estar inclinada. Si la ponemos paralela al suelo, terminaremos trabajando con el lumbar. No nos interesa. Queremos glúteo, espalda elevada. El pecho siempre proyectado hacia adelante. Cuando yo bajo hacia abajo, ya estoy tirando mucho del lumbar. No nos interesa tanto. Desde aquí subimos fuertemente arriba. Y lo que os decía antes, igual que la hiperextensión, el máximo trabajo lo tenemos en la contracción al estirar la cadera. Ahora lo tenemos contrario. Va a ser cuando estiremos el glúteo, es decir, en la flexión, cuando tenemos la máxima activación de ese glúteo. Por lo tanto, contraeremos aquí, aguantaremos un segundo e intentaremos controlar o atrapar toda la cantidad máxima de fibras musculares de ese glúteo para subir arriba con ellas. ¿Ok? Vamos allá. Vamos allá. Bueno, y ya como último ejercicio vamos a trabajar las zancadas. El problema, bueno, problema, la diferencia que hay entre zancada y los otros ejercicios que hemos hecho es que en este ejercicio real que vamos a trabajar ahora, vamos a meter otro grupo muscular muy importante, es el cuádrices. Según como lo hagamos, podemos ser el grupo predominante, el cuádrices, o bien el glúteo. Se supone que lo hemos dejado al final, entonces realmente el glúteo ya está mucho más cansado. Lo normal es que el glúteo se fatigue antes, las fibras musculares del glúteo se fatigue antes del cuádrices que están frescas, ¿no? Pero a pesar de eso, vamos a tener un pequeño detalle. Si nosotros diéramos una zancada corta, fijaros en la rodilla como al bajar ella lo adelanta. Entonces lo que estamos trabajando como músculo principal, sube, sube, sube y baja. Vale, como músculo principal sería el cuádrices, ¿vale? Ahora bien, hazlo con la otra pierna si no te importa, ahí, para que se vea bien. Haz la zancada un poco más larga, ¿vale? Fijaros que la rodilla ya apenas se va a adelantar, entonces lo que está trabajando es la articulación de la cadera. Ella sube y baja, intenta todavía mantenerte un poquito más atrás, si te hace falta dar la zancada un poco más larga, ahí. El pie de apoyo que hay adelantado, intentar que llegue todo, bueno, la base en el talón, la fuerza la tengáis en el talón, igual que cualquier otro ejercicio de glúteo, ¿vale? Intentar que esta rodilla que está adelantada se balancee menos hacia adelante todavía, ahí. Entonces el trabajo del glúteo será mayor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo con una pesa ahora, con una kettle. Os preguntaréis, espera, tranquila, os preguntaréis, oye, ¿y con qué mano lo cojo, verdad? Vale, yo recomendaría una cosa, si hacéis el esfuerzo con la pierna, en este caso la derecha, la que estoy yo señalando, cogerlo con la izquierda, ¿vale? Entonces lo que vais a intentar conseguir es que el glúteo medio, que está aquí, también se trabaje, porque es el que tiene que tener el equilibrio para que no se vaya para un lado o para el otro, ¿de acuerdo? Entonces, hacerlo con la resistencia siempre, si lo hacéis con una sola resistencia, con el brazo de la pierna que no se trabaje. Pierna derecha lo cojo con la mano izquierda, y así, ya os digo, trabajaréis o reforzaréis el trabajo del glúteo medio, ¿de acuerdo? Vamos allá. Mano izquierda, ahí, cógelo con la mano derecha, muy bien, desde ahí, ¿vale? Imaginaos que ella ahora se tiene que echar no hacia adelante, sino hacia atrás, ahí, perfecto, esa rodilla no se mueve y nos va a permitir un mayor rango de movimiento, ahí está, esa rodilla, perdón, más que no se mueve, no se adelanta, ¿vale? La fuerza del pie que se adelanta, siempre intentar que recaiga sobre el talón, no sobre la puntera, para que el cuerpo vaya hacia atrás, por lo tanto, trabajaréis más el glúteo. Yo creo que desde ese ángulo se ve perfectamente. Vamos a hacer aquí tres series de 12, despacio, lentas, para rematar ya el trabajo del glúteo, que ya está bien hecho, y tener en cuenta que, lógicamente, hay algo de trabajo, bastante trabajo en el cuádrices. Muy bien, Cristina, eso, sigue, sigue a esa velocidad, ahí, controlando tanto la bajada como la subida, son importantes, por lo tanto. Pues ya con esto tendríamos acabado el entrenamiento de glúteo, en el que hemos intentado trabajar un poquito de ciertos ángulos, y hemos intentado meter varias vías de crecimiento, como la tensión mecánica, el estrés metabólico y, sobre todo, distintos ángulos de ejecución. Entonces, ya con eso, si lo hacemos con una intensidad suficientemente fuerte, porque, lógicamente, en el peso muerto, en el hip trap, sería interesante trabajar con kilos, tenemos que tener un descanso bueno para luego recuperar ese glúteo y que siga creciendo, que siga mejorando. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, Cristina, ¿te ha gustado el entrenamiento? ¿Te ha gustado tu primer vídeo? Vale, perfecto. Bueno, pues con esto damos por terminado este vídeo del entrenamiento de glúteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!